¡Pero! 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 Si dejaste en mí una prohibición Haciendo pedazos a mi corazón Por eso la tristeza es mejor de mi vida Todo el tiempo yo te dejaré en el mar Por la noche que tú ya no volverás Te lo volverás a cantar de tu alma Y el momento en ti con la sola vida La noche que tú ya no volverás ¡Suscríbete al canal!